Danny, sonido, DJ Papito, DJ Sombra, DJ Concon, DJ Emil, la gente de Heavyweight, al igual que DJ Roca Y el grande, el inmenso Giovanni, pon a grabar, sáquese el CD de saludo y ahora mete otro Está bien, mete mano, mete mano Que bien, escucharon sin temor a equivocarme la buena música impuesta por mi hermano DJ Giovanni, DJ Papito, DJ Pregoy No, no, lo demás pertenecen a otra discoteca Un servidor Franklin Tavares, me corresponde presentarle Un sueño, una ilusión, un propósito Fueron los objetivos para que este artista llegara a la fama internacional Ustedes son testigos cuando reciben con un fuerte aplauso Desde la República Dominicana Llega el mambólogo Giovanni Polanco y su super mambo swing Pero que, pero que Dale, 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 Cristimo, dale Dale, dale, Cristimo, dale Dale, 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 Cristimo, dale Dale, 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 Cristimo, dale Oye, esa Oye Roberto, prende a Manuel Oye Empezó el meneo, Robertico Lo que me ha pasado a mí con la hija de Ramón Lo que me ha pasado a mí con la hija de Ramón Por estar de pajandero, me la va a quitar Simón Por estar de pajandero, me la va a quitar Simón Ay, me la va a quitar Simón Por estar de pajandero ¡Y el camino! Dale a Corrión, Robertico Dueño de día, palango, que me hablarán con Simón Dueño de día, palango, que me hablarán con Simón Porque me quieren quitar a la hija de Ramón Porque me quieren quitar a la hija de Ramón Ay, a la hija de Ramón Porque me quieren quitar ¡Vámonos! One, two, three Ay, de nuevo Más mambo Dejando el gorillo Para mi para Leo Piña Y Marifachón Que dice Mami Y eso no es lo que tú querías Toma mambo Por tomar tu mambo Tom Pero mucho mambo Tito Y para Triculín Tom Y para Triculín Y Oye, Roberto Bonito, Roberto Bonito Oye, Miguel ¿En Gino, Judesis? Polanco, polo, polo, polanco Yeah, yeah, yeah Mira, muchacho Paso, mecha Tate quieto, José Yo salgo de madrugada Con polanco y sacordeón Yo salgo de madrugada Con polanco y sacordeón Y le canto serenata A la hija de Ramón Y le canto serenata A la hija de Ramón Ay, a la hija de Ramón Yo le canto serenata Oye, Pavela Y escucha el ajuste Dos mil seis Steve Guida A mi patio Robert Fascio Alfredo Benost OSP Hay Rafael Herrera Lo que me ha pasado a mí con la hija de Ramón Lo que me ha pasado a mí con la hija de Ramón Por estar de parandero, de la banquita Simón Por estar de parandero, de la banquita Simón Por estar de parandero ¡Vámonos! ¡One, two, three! ¡Robertocio! ¡Repitiendo el corillo! Ahora van a los traficantes.com Y DJ Jova Sonido que dice ¡Mami! ¡Y eso es una batuquería con mambo! ¡Voto, bato, mambo! ¡Bum! ¡Fuera mucho mambo! ¡Titón! Y para el rompecabas ¡Titón! ¡Y los traficantes! ¡Punto, co! ¡Mira muchacho! ¡Y dice sí! ¡De pavosía! ¡Stivengüera! ¡Mira muchacho! ¡Mira muchacho! ¡Busche! ¡Gracias! 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 ¡Yo no me enamoro de mujer ajena! ¡Ay, yo no me enamoro de mujer ajena! ¡Ay, saque su marido! ¡No sufres esa pena! ¡Ay, saque su marido! ¡No sufres esa pena! ¡No sufres esa pena! ¡Fíjame! La voz de la mafia está alta, Roberto. ¡Pero aquí atrás no se escucha nada! ¡Nicolín! La mujer ajena, si tiene pregunta En la mujer ajena, si tiene pregunta A cualquiera le da Que le guayda el voto A cualquiera le da Que le guayda el voto Que a cualquiera le da ¡Ahí! ¡Dale, blanco! ¡Mambo! ¡Mambo! ¡Mucho mambo, triculé! ¡Chulo, oye! ¡Oye, mami! ¡Roberto! ¡Mambo! 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 Es bajo, no se oye ¡A distancia! Una baila bien ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vienza Johnny! ¡Johnny! Hay de los caminos ¿Qué es que va a coger? Hay de los caminos ¿Qué es que va a coger? Ay, usted va conmigo ¿O te va a coger? Ay, usted va conmigo ¿O te va a coger? ¿O te va a coger? ¿O te va conmigo? ¡Ah! ¡Quieta! ¡Dale volando de nuevo! ¡Mambo! ¡Un mucho mambo, mi galón! ¡A mí no! ¡Hombre! ¡Hey! ¡Ay! ¡Consertate quieto! ¡Y escuche algo no suena el mundo suene tricolín! ¡Ay, yo! ¡Y dice así! ¡Epa, güerría! ¡Ah! 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 ¡Gracias por el aplauso, mi amable! Gracias, muy bien. Es un honor brindarle nuestra música, esperamos que la pasen bien, en confianza, pidan lo que quieran que vinimos exclusivamente para ustedes, ya lo saben. Roberto. Salud para mi gran amigo Rafael. También con cariño para Adrián y para James. Para mi pana Ale Pacio. También un saludo para mi pana Steven Guira. Estoy por ahí gozando con Giovanni Polanco y su mando swing, eh. ¡Claro que sí! Ahí rubiazo. Vamos a tener que hacerlo para Volanta Record, Rudy, también para Manifácil, a Volanta Record, ¿lo veis? La fiesta completa. Mi hermano Buche. Lo conozco desde chiquitinco. Ven aquí, ponelo ahí. Oye. El rubiazo viene otra vez. Sí. Oye. Ok. Sí, señor. Bueno, Triculín. Primero rompecama y a Manifácil. Que arrancó Giovanni Polanco otra vez en Montemar. El arrollador. Sabor. Hoy vengo a cantarle a una mujer, hoy vengo a cantarle a una mujer, que fue de mi vida para no volver. No me dio un motivo ni una explicación, no me dio un motivo ni una explicación. Quisiera saber tu fuese intención. Quisiera saber tu fuese intención. Nadie nace sabio que nace sabiendo, nadie nace sabio que nace sabiendo. Yo tengo experiencia para enamorarme, yo tengo experiencia para enamorarme, yo juro que a mi no vuelve a pasarme, yo juro que a mi no vuelve a pasarme. Madre. 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 M padre. Mentirosa. Oye, papito. M kapito. Y tú la ves, dile que guagua, que yo no puedo estar sin ella, sin ella, sin ella, sin ella. Oye mami, y sigue llegando el corazón, el arrollador, más arrollador ahora. Nadie nace sabio que nace sabiendo, nadie nace sabio que nace sabiendo, pero con el tiempo tú lo vas a prendiendo, pero con el tiempo tú lo vas a prendiendo. Ya tengo experiencia para enamorarme, ya tengo experiencia para enamorarme, te juro que a mí me vuelve a pasarme. Te juro que a mí me vuelve a pasarme. Rolando de Miami A ella le dije yo que me quisiera un chin Y ella me dijo no, yo no te quiero a ti A ella le dije yo que me quisiera un chin Y ella me dijo no, yo no te quiero a ti Yo no te quiero a ti Que no, yo no te quiero a ti Que mala Porque yo soy un hombre inocente todavía Y dice así, de Paula Ría Rolando Ay, Florida Dice la Nelly Nelly, Nelly Rolando 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 Hasta los santos del cielo Le damos luz de verdad Hasta los santos del cielo Le damos luz de verdad Si Tartico se levanta Con voluntad de tocar Si Tartico se levanta Con voluntad de tocar Rolando 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 Pero bueno Rolando Oye Leopinnia El Paso ¡Ahí venga, loco! ¡Ahí volvemos a récord, al amanecer! ¡Ahí volvemos a récord, al amanecer! Y ahora es que yo tengo ganas de beber Ahora es que yo tengo un año ganas de beber ¡Vámonos! ¡Vámonos y fácil! 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 ¿Y sabe qué? Se derrubó, se derrubó, se derrubó ¡Me duele librado! 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 ¡Ay, querida! ¡Chiquito llego! ¡Incomer! ¡Fasha! ¡Sabor! ¿Quiere? ¡Ah, morena, eh! ¿Cuánto aplauden aquí, carajo? ¡Diablo, gracias! ¡Ay! Oye, pero... Se está calentando el asunto ya, ¿eh? Bueno, ¿qué calor hay aquí? Dice así. ¡Uh! ¡Hizo una produce! Oye, María Ingracia, yo te lo digo de veras Si tú me quieres, no me pongas a pasar hambre Que son ciertos platos que yo me como por día Si no me lo buscas, te calgo mordida Si no me lo buscas, te calgo mordida Oye, María Ingracia, yo te lo digo de veras Que si tú me quieres, no me pongas a pasar hambre Esos ciertos platos que yo me como por día Si no me lo buscas, te calgo mordida Si no me lo buscas, te calgo mordida Pero, Vidal La bichuela coloral se come con mantequilla La bichuela coloral se come con mantequilla La niña que no da amores, se le hinchan las canillas La niña que no da amores, se le hinchan las canillas Verdad, verdad Se le hinchan las canillas Verdad, verdad Se le hinchan las canillas ¡Chilino! Yo cogí la playa abajo, rebocándome en la arena Yo cogí la playa abajo, rebocándome en la arena La niña que no da amores, si se muere se condena La niña que no da amores, si se muere se condena ¿Verdad? Alefacio, si se muere se condena ¿Verdad? Luis mi bello, si se muere se condena ¿Qué te parece, Inoelia? ¿Qué te parece, Inoelia? ¡Bueni Marte! ¡Rodo el fallo! ¡Ay, Mami! ¡Suéltalo, bolita! ¡Camilo! Es tanto lo que te quiero Y lo que te quiero es tanto Es tanto lo que te quiero Y lo que te quiero es tanto Que por ti duermo en el suelo Y le cabe ser un mango Que por ti duermo en el suelo Y le cabe ser un mango ¿Verdad? Juan de Torre, y de cabeza en un marco Verdad mi amigo Torriculí, y de cabeza en un marco Yo no como la batata, porque me das el vedero Yo no como la batata, porque me das el vedero Yo lo que como es la papa, de la que comió mi abuelo Yo lo que como es la papa, de la que comió mi abuelo Verdad, verdad, de la que comió mi abuelo Verdad, y de la sombra, de la que comió mi abuelo Chulo yay, y Rolante Payam Juan de Torre, chiquito Ósalo R Triculí, cósalo ahí Oye Leo, ¿y sabe qué? Se le juntó, se le juntó Chiquito Chico Yo voy a ser rapi, chiquito 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 Sabor Muy bien, gracias ¿Qué dice? Púlgalo Chiquito Chiquito Es una mujer bonita Todas me gustan a mi Ya me gano, santiagueras Debo que de malcorri Me gustan las sibillanas Las hermanos macogeñas Y me doy un tiro en gracia Por una puerto plateña Ella es una mujer bonita Nada me gustan a mí Ya me gano tantillera De moca o de pancoril Me gustan las higüeyanes La semana locogeña Y me doy un tiro gracias Por una puerto plateña Ok, nos fuimos Con los aupicios La música bajo la responsabilidad De mi hermano DJ Giovanni Con sus ayudantes intocables DJ Papito Sonido DJ Playboy Aupiciado por MoneyFaction.com Y Robert Faction En el 4 Nudo de 4 de Gran Street Uno zapato y una camisa Un servidor Franklin Tavares Que si me dan el zapato Pero a Giovanni le dan una camiseta Me corresponde presentarle Al mejor El aplauso para el bombólogo Giovanni Polanco Quien estará el próximo lunes Y su super mambo swing Bambillo envellejado Gonzalo Julio Collado Sueño con tenerte Que te olvides en mis brazos Sueño con tenerte Que te olvides en mis brazos Que eres tan ingrata Que no me hace caño Que eres tan ingrata Que no me hace caño Tú eres la mujer Que a mí me fascina Tú eres la mujer Que a mí me fascina Porque tú me pones La piel de gallina Porque tú me pones La piel de gallina No me hagas vivir la vida amargada No me hagas vivir la vida amargada Dame el ching de ti, que no te cuesta nada Dame el ching de ti, que no te cuesta nada Ay mami yo si te quiero, ay mami yo si te adoro A menos tantas mujeres, por ti yo vivo solo Ay mami yo si te quiero, ay mami yo si te adoro A menos tantas mujeres, por ti yo vivo solo Ay mami yo si te quiero, ay mami yo si te adoro A menos tantas mujeres, por ti yo vivo solo Oye Edwin, y Vidal Rolando ¡Sumbo! ¡Ja! ¡Ja! ¡Cumbo de ente! ¡Sombra! ¡Product! ¡Ah! Tengo una esperanza y la mantengo firme Tengo una esperanza y la mantengo firme Porque en este mundo hay nada imposible Porque en este mundo hay nada imposible Ay mami, yo si te quiero Ay mami, yo si te adoro A mí no tengo tantas mujeres Y por ti yo vivo solo Ay mami, yo si te quiero Ay mami, yo si te quiero Yo te adoro Como tú Como tú Y por ti yo vivo solo Oye, su Ardón, Kelvin Y Willy Guay, en agua Chilo, oye Rolando, Miami Oye, Jonathan Valor Mamo Inigresi, de Power Hill Ahí, Vivero Y desde Montemal, Montemal, la gente goza con quién Con Mambo Swing Otra vez Con Mambo Swing Con Mambo Swing Con Mambo Swing Y Tony Marquez ¡Wow! ¡Sabor! ¡Se nos viene! ¡Y el aplauso, el aplauso, el aplauso! ¡Thank you! ¡Gracias! ¡Por ahí está mi hermana Triguli! ¡También saludo con cariño para Jonathan! ¡Y para Miguelón! ¡Dame, dame! ¡Leo Piña! ¡Eh! 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 ¡Ay! ¡Ay, yo soy Checo! ¡Uh! ¡Oye, Yolanda! Yo siento que me provocas Aunque no quieras hacerlo Está marcado en tu boca Arrojo vivo el deseo Y casi puedo tocarte Y casi puedo tocarte Una fruta madura Siento que voy a amarte Más allá de la locura ¡Ah! Voy a comer del corazón a besos A recorrer sin límites tu cuerpo A recorrer sin límites tu cuerpo Y por el suelo de esa ropa Suave gota a gota Voy a aborracharte de pasión Voy a comer del corazón a besos A recorrer sin límites tu cuerpo Voy a dejar con tus rincones Pagaros y flores Como una semilla de pasión De pasión De pasión ¡Ah! ¡Ay, yo! ¡Sabor! ¡Huuuh! De pasión ¡Heeeh! ¡Triculí! Cójalo ahí ¡Luivi Bellos! Y la gente de NAGUA No, porque ellos son los que se la saben Y entonces... ¡Vámonos! Dandy, el bandante Dame, dame Robert Fashion Y Manifashion Dile a ella que es un chino más Que la voy a castigar Y cuidado conmigo Volando Presente Pero con más sentimiento ahora Volando El arrollador Rikuli Ahora te sueltas el pelo Si descalza gavidas Voy a borrar en el suelo Porque era lo que imaginas Cuando se cae tu vestido Como una flor por el suelo No hiciste nada prohibido Entre la tierra y el cielo Voy a comerte el corazón a besos Al recorrer sin límites tu cuerpo Voy a borrar con tus pingones Paga los pingones Como una semilla de pasión Voy a comerte el corazón a besos Al recorrer sin límites tu cuerpo Que por el suelo no es nada más Suave gota gota Voy a borracharte de pasión De pasión De pasión De pasión De pasión Te encienda Te encienda Te enciende Enciende ¡Vámonos! Dame, dame Dígalo Con los traficantes Punto com Y ya lleva sonido Mi amigo Y dice así De pasión De pasión De pasión De pasión Oye, Mauri Mira, monje Oye, Manifacio Oye, que corrigio Eh, eh, eh Eh, eh Eh, eh, eh Eh, eh Ay, hombre Ay, hombre Loco, loquito Y por poco, choco Pero dime que basta ya, chulo J Y la sombra produce Did you believe What I say to you Yo que te quiero, hombre Rolando, mañana Did you believe What I say to you Susana Tricolí Tricolí Los perrores Bailando Prestige Come on Come on Teque Hey José José Ysecheguel Ag atenção Wellington Poti Jose El polluelo Que Tricolí La bulla Gracias Thank you y es un batazo largo Dicen las mujeres, no va pa' contigo Dicen las mujeres, no va pa' contigo Quiero que me dejen, me tire banilo Quiero que me dejen, me tire banilo Quiero que me dejen, me tire banilo Quiero que me dejen, ohye que si se lo da con una escompeta nueva pa' de cartuchazo lindo Dicen Miguelina, yo creo que me muero Dicen Miguelina, yo creo que me muero El tiro es bolilo, es lo que yo quiero, el tiro es valilo, es lo que yo quiero, es lo que yo quiero, el tiro es valilo, para todo el mundo, cachimbo Roberto, si es mambo, si es mambo, si quiere bailar con mambo, si, maldito soy, wow. Ay, yo, Polanco, para el don, Willy, Wally, Wally, Manny, una vaina bien, Manny, y Kelvin, en agua, y Rolando. El tiro es valilo, yo lo voy a dar, el tiro es valilo, yo lo voy a dar, yo lo voy a dar, el tiro es valilo. Y para Juan de Torres, mambo, Chomabo, Chomabo, si quiere bailar con mambo, si quiere bailar con mambo, si, maldito soy, wow. ¡Folanco, Folanco! ¡Llévatelo, Llobaldín, Folanco! Nos fuimos a los encendidos para Montemar, Correo, Suña, Buche, Llobielín, nos fuimos al mundo, pasando domingo, ¡vámonos! ¡Ay, qué rico! ¡Ay, qué chulo! ¡Qué sabroso! Ay caramba, ay que rico, ay que chulo, ven sabroso Ay que rico, ay que chulo, ven sabroso Ay que rico, ay que chulo, ven sabroso Jonathan José C.C.M. Papito Guzmán, ese sí mi amigo Papito Guzmán, ese sí mi amigo Y le gusta ver, el tiro es valhilo Y le gusta ver, el tiro es valhilo El tiro es valhilo Y le gusta ver Y para Rafael Herrera Rolando Si quieres bailar como un pozo Maldito soy Y le gusta ver, el tiro es valhilo No te voy a soltar Me he cogido contigo No te voy a soltar Ok, encienda Chiquito Alante, alante Papito La sombra Sombra No te voy a soltar Maldito Maldito ¡Alante! Hacera Time Maldito Pero viene Estran beings Holuh Gracias. Me dice la negra que estaba bailando. ¡Arielito! ¡Mi papá! Saludos para Sandy Tambora que está por ahí. Sandy, está por ahí gozando a nosotras. ¡Mi pan Anjani! El maestro. Románticamente. Polanco. Regálame una noche llena de tendura y deja que mis manos se acaricen tu fe. Sin miedo que lo nuestro no es una aventura, como cualquier desliz que tuve en el ayer. Demuéstrame que un día dejaste tu luna, que necesitaste para terminar. Yo sé que mis deseos son como la miel, amante y natural, como lo puede ser. Así mismo mi cuerpo cuando se me entrega, regálame una noche ya que tú te vas. Yo sé que mis deseos son como la miel, amante y natural, como lo puede ser. Así mismo mi cuerpo cuando se me entrega, regálame una noche ya que tú te vas. Solo tú y yo en la habitación, te abrazándome y yo abrazándote. Serás para mí y yo para ti, aunque en la mañana te alejiste a mí. Una sola noche llena de amor, una sola noche llena de ilusión. Una sola noche llena de pasión, solo dame ahora ya que tú te vas. Una sola noche llena de pasión, solo dame ahora ya que tú te vas. Y te digo que es tu mafia, pero ¿con quién? ¡Poracón! 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 ¡Tío! 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 Mira muchacho, pa' su mecha. ¡Vamos a los rubierí! ¡Tripulí! No quiero ver tu rostro y ver tu tristeza y lágrimas mirar que te roba tu piel. Solo quiero una noche llena de tu amor, que me ame para amarte olvidando el ayer. Aunque te marches lejos, te seguiré amando, ni nada en este mundo que me ha dado cambiar. Tus besos, tu caricias, yo quedo agarando, suspirando profundo lo que tú te vas. Aunque te marches lejos, te seguiré amando, ni nada en este mundo que me ha dado cambiar. Tus besos, tu caricias, yo quedo agarando, suspirando profundo lo que tú te vas. Solo tú y yo, en la habitación, abrazándome, yo abrazándote. Serás para mí, y yo para ti, aunque la mañana te alejes de mí. Una sola noche llena de amor, una sola noche llena de ilusión, una sola noche llena de pasión. Solo la noche llena de que tú te vas. ¡Sabor! ¡Oye, Susana! ¡Solo conmigo! Una sola noche. Una noche de pasión. ¡Oye, Miquelón! ¡Oye, Miquelón! ¡Vamos! ¡Oye, Miquelón! 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 Una sola noche Dice Ay, la vida Me consuelo con llorar Ay, la vida Roberto Me consuelo con llorar A las mujeres le pido Que ella no me quiere andar A las mujeres le pido Que ella no me quiere andar Nelly No te duermes, Nelly Ahí que animarte Ay, la vida Adiós, querida mamá Ay, la vida Adiós, querida mamá Y parece que me dice Que te dice Adiós para nunca más Y parece que me dice Que te dice, criatura Adiós para nunca más Ay, la vida Si no como nada ¡Chi, la vida Ayer ¡Chi! A ti no te salva Ay, así no te salva Y la vandalera Ay, así no te salva La vandalera A ti no te salva Siempre Se muera de risa, compajón ¡Halo, payesa, vaina! ¡Ahí está la paloma, deja de volar, ya que deja de volar, hasta la paloma, ya que deja de volar, hasta la paloma, ya que deja de volar, hasta la paloma, ¡yeah! ¡Hacelo ahí, rompe la paloma! ¡Ay, rubiadí! ¡Ay, viva el barretón! ¡Hace la almuerza, chiquito! ¡Y a ti no la la, vengo de los libros que voy pa'l oliva! ¡Cantarante, chiquito! Vengo de los libros que vuelven los libros, hay un palomo solo, no puede volar, hay un palomo solo, no puede volar, hay que no puede volar, un palomo solo, bueno Rudy. ¡Ay Johnny! ¡El huevo! ¡Me gusta papito! ¡Pero mani fácil! ¡Alante, adelante papito! ¡Bueno muchacha! ¡Pero Vidal! ¡Este mano! ¡Ay rubiazo! ¡Ay rubiazo! ¡Ay rubiazo! ¡Sabor! ¡Pero bueno! ¡Gracias, thank you! Señores tengo un problema, tengo que resolver, es causa de una mujer, y para que hormona es ajena, la vida no es quien le entiende, que me da ganas de llorar, cuando me pongo a pensar. Tengo que ser un hombre, cuando me pongo a pensar, es el hombre general, oye el hombre general. Bueno yo la conocí, me dijo que era casada, pero ella no me dijo nada, y tampoco yo existí, me preocupa eso a mí, porque tengo rival. Y nunca me gustó pelear, y nunca me gustó pelear, no piensen que soy cobarde, no le estoy cambiando a nadie, pero el tipo general. ¡Manifacio! ¡No! ¡No! Oye! Oye ¡No! No me voy a igual La duende Es un cristiano y eso es mío Todo el evangelio aquí Que es lo que no te gusta a ti Que se lo haga otro, ¿no? Esa misma hice yo Si quiero reflexionar Solo me queda pensar La cosa mejor sería Si me hagan una policía Pero el tipo general Soy el hombre general Y el bambú Suena pollito Suena bonito Cachivo ¿Qué está sonando? El único cachivo que suena Hasta la quince Hasta la quince Es zapadito ¡Viva Cachivo! ¡Viva Cachivo! ¡Viva Cachivo! Corilla encendido Para los amigos presentes Para el chulo Jay DJ La Sombra, Rolando, Carlos, Rafael Herrera, Miguel U Rompecama, Manifacio, Ricoli, Papi y tú, Robert Passion Este corillo también para la gente del agua, Luis Bello Que dice así Si me dejan ir, me voy pa' allá Si me dejan ir, me voy pa' allá Y no vengo solo, ella para acá Y no vengo solo, ella para acá Mis amigos me dicen a mí Mis amigos me dicen a mí Que sin las mujeres no pueden vivir Que sin las mujeres, mira, no pueden vivir Que son buenas ellas Riquísimas con la ancho Y si son dominicanas, mejor Esas son las mejores Si no, pregúntale para mí que Guzmán O a Triguri Las dominicanas son las mujeres Más encendidas que hay Pero son las mujeres que chulan Pero bueno, muchachos ¿Qué es eso? Todo el mundo gozando aquí en Montemar con eso Que nos pueden vivir y agotar Tú sabes, Jonathan Más ¿Cómo no? Ay, hombre Ay, Jesús Venga, M Jueva, Jú Tengo un gozo para gozar Bueno, señores Así nosotros nos vamos Esperamos que nuestra música le haya gustado Todavía no Otro, otro Hoy hacemos otro entonces Porque en esta agrupación El que manda es el público Pero si es verdad que quieren otro Yo quiero a todo el mundo de esta manera Con la mano para arriba La mano para arriba La mano para arriba La mano para arriba La mano Y donde te se huya Que maceta de público Y yo nunca te olvidaré Y yo nunca te olvidaré He, 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 he ¡Cuido! ¡CuidMaio! ¡Cuid scriptures! Numero ¡Vamos! Es imposible complacerlo a todos en una sola fiesta Por eso fue que yo vine por un mes y medio, casi Para poderlo complacer a todos Y también Giovanni, que vamos a estar aquí el próximo lunes, ¿no es? Sí señor, ya lo saben, el próximo lunes, a la misma hora, en el mismo lugar ¡Vamos!